Son unas sílabas... Estos grafitis claramente no datan de la época prehispánica. Este llamado perro de Colima fue robado por saqueadores, llevado a Estados Unidos de manera ilegal y apenas hace unos meses pudo regresar a México. El saqueo le priva a las piezas de todo este valor académico, esta importancia, digamos, contextual dentro de la sociedad que creó este objeto. El otro riesgo, lamentable, es que estando fuera de su contexto original, pues los particulares tal vez le den, como en este caso, un uso inapropiado. En el continente, México es un líder en la recuperación de bienes culturales con casi 13.600 piezas que han vuelto a su lugar de origen. Sí, es una descolonización, ya no estamos hablando de un eurocentrismo donde todos estos bienes se acumulaban, se exhibían en un círculo vicioso de despojo de las culturas. La recuperación de estos libros del siglo XVII augura la revelación de nuevos secretos históricos. Preservar la memoria de nuestro país es para mí trascendental y ser parte de esta llegada, pues es increíble. Además de entregas voluntarias por coleccionistas, la Secretaría de Relaciones Exteriores también tiene su ojo puesto en las subastas. Cuando nos acercamos a las casas de subasta, también es una oportunidad para llamarle la atención sobre dos hechos. Uno, que podrían estar subastando una pieza como original, que no lo es, entonces eso podría ser una actitud no genuina. Y la otra, que no saben el origen de la pieza. Quizás esa pieza está financiando algún grupo de delincuencia organizada. El tráfico de bienes culturales mueve unos 6 mil millones de dólares por año en el mundo compitiendo con el contrabando de armas y de drogas.